Bienvenidos a otro video de Tuarte 3D. Esta es la segunda etapa donde le vamos a mostrar la aplicación de la resina. En el video anterior les mostré cómo preparar la superficie y ahora les voy a mostrar cómo realizar el proyecto con resina epóxica. Si te interesa el video, acompáñanos. Para este proyecto vamos a aplicar dos capas de resina. La primera capa va a ser una base niveladora. La base niveladora consiste en resina, catalizador y una carga mineral que puede ser el talco industrial. Para eso vamos a mezclar las tres partes, vamos a pigmentarla y vamos a aplicar la primera capa de resina epóxica en nuestra superficie. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque tenemos zócalos que son muy altos, entonces queremos que cubra bien con resina epóxica antes de realizar el proyecto con los colores que vendrá a continuación. Se lo voy a aplicar de esta manera. Nosotros, por lo general cuando trabajamos con un proyecto en resina epóxica en color, no ponemos base niveladora. La base niveladora la utilizamos nosotros más que nada para trabajar con imagen, donde tenemos que pegar un vinilo o un diseño con imagen. ¿Bien? La base niveladora que vamos a colocar acá nos va a servir a nosotros porque el zócalo es muy grande, muy alto y la resina epóxica es autonivelante. Entonces no queremos que nos queden partes secas sin producto. Entonces vamos a aplicar una base niveladora primero, una capa de base niveladora que va a ser con resina, catalizador y talco industrial. Y eso después que se seque lo vamos a lijar y aplicar la capa final que será la de los colores, la de decoración. Entonces nos va a quedar con dos capas de resina apóxica totalmente cubiertas y no van a quedar partes secas o partes rugosas con la resina apóxica. Así que eso es el proyecto que vamos a realizar hoy. Les vamos a mostrar cómo creamos la base niveladora, cómo la aplicamos, también la vamos a pigmentar y después vamos a realizar la creación con los colores de resina apóxica. Comenzamos con calcular el área de nuestro proyecto. Sabemos que nuestro proyecto tiene 5,20 por 0,70. Para sacar el área y saber el cálculo de nuestro producto necesitamos multiplicar eso. Esa multiplicación nos va a dar 3,64 metros cuadrados. Nosotros lo multiplicamos por mil para pasarlo a gramos y nos va a quedar en 3,640 gramos. Eso es lo que necesitamos para cubrir toda la superficie de base niveladora. La base niveladora está creada con resina, catalizador y talco industrial. Como trabajamos con una resina que es al 3x1, tenemos que dividir en 5 partes. 3 partes de resina, una de endurecedor y una de talco. Allí nos va a arrojar el resultado de esa división para realizar el proyecto de base niveladora. El resultado de la división nos va a dar 728 gramos. Son 5 partes iguales de 728 gramos. Como trabajamos con una resina que es al 3x1, esos 728 gramos lo multiplicamos por 3. Bien, ahí tenemos 2 kilos, 184 gramos de resina, 728 de endurecedor y 728 de talco. Como las partes tienen que ser iguales, lo que vamos a utilizar para realizar este proyecto es una balanza, el cuarzo, en este caso la resina apóxica de la marca Top Flow, el endurecedor, guantes y comenzar a pesar nuestras cantidades. Para esto, como ven, nosotros pesamos el tarro y lo marcamos porque muchas veces pasa que la balanza se apaga y entonces perdemos la cuenta y no sabemos cuánto pesaba el tarro. Es importante que pesen el tarro, lo marquen y luego comenzamos con el pesaje apretando el botón de tare para dejarlo en cero. Aplicamos pigmento en pasta blanco y comenzamos con el batido. Sabemos que para batir necesitamos unos 3 minutos aproximadamente, con un buen batido, para generar una mezcla bien homogénea y que catalice bien con respecto a que no nos queden restos de resina cruda en ninguna parte del tarro. Siempre asegurarnos de eso para que seque bien la mezcla y poder continuar con el proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de la aplicación vamos a poner nuestra barrera de contención. Esto se realiza con una cinta de papel simplemente poniendo unos milímetros hacia arriba para contener la resina epóxica que vamos a aplicar aquí. Lo vamos a hacer en toda la superficie. Así es como queda nuestra barrera de contención. Tiene que quedar unos milímetros hacia arriba donde la resina epóxica que vamos a aplicar, en este caso la base niveladora, se va a contener aquí arriba, mientras que cataliza para poder hacer el volcado hacia los costados. Entonces de esa manera sellamos toda la mesada. Para la aplicación vamos a utilizar guantes, una espátula que puede ser dentada y nuestra resina epóxica. También para quitarle el aire a la resina vamos a utilizar en este caso una pistola de calor. Aquí procedemos a la aplicación. ¡Gracias! 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 Es increíble el poder de nivelación de la resina epóxica. Si no presten atención, nosotros simplemente vamos a ayudarnos con esta espátula y ella lo que va a hacer es nivelarse. ¿Ven? La idea de la nivelación es que esas marcas que yo hice se vayan nivelando y quedando homogéneas, ¿verdad? Es importante que nosotros dejemos cargados los bordes como estamos haciendo acá, porque al dejar cargados los bordes contra la cinta nosotros podemos hacer, al quitar la cinta podemos hacer todo el frente. Ahí ya tenemos la primera etapa pronta. Vamos a quitar el aire y después de esperar unos 25 minutos aproximadamente, 30 minutos, vamos a quitar la cinta y empezar a hacer todos los bordes de los costados de nuestro proyecto. ¡Gracias! 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 Listo, en 3 minutos aproximadamente volvemos a darle otra pasada con nuestra pistola de calor para quitarle el aire que vaya quedando en la superficie. Ya pasados unos 30 minutos vamos a proceder a quitar toda la cinta de los bordes para poder aplicar la resina en la superficie de enfrente. Ahí estamos viendo cómo empieza a correr la resina apóxica que está en la superficie logrando realizar el frente. ¡Gracias! ¡Gracias! Pasaron 15 horas, nuestra base niveladora ya está pronta para poder lijarla y aplicarle la resina apóxica de terminación. Tengan en cuenta que lo pueden hacer con una lija, puede ser de 60, 80, 100, 120. No tienen problema por eso porque al aplicarle la resina apóxica va a cubrir todas esas marcas que genere la rayadura de la lija. Bien. Así que vamos a empezar a lijar nuestro proyecto para después aplicarle resina epóxica. Así es como está nuestra base niveladora. Si bien ven que tiene brillo, la resina apóxica tiene sus desperfectos por la carga mineral que le agregamos, ¿verdad? Entonces nosotros al lijarlo vamos a dejar lisa esta superficie, opaca, como ven acá. Esta parte acá la lijamos. Se nota más por el brillo. Esta parte acá nosotros ya la lijamos. ¿Ven? Que está rayada. ¿Sí? Y esta parte no. Todavía le falta lijar. Entonces, lo que va a hacer el lijamiento que le demos es bajarle el brillo también para poder aplicar la resina apóxica desde alto brillo arriba. Bien. Tengan en cuenta eso, que cada vez que van a aplicar resina apóxica sobre otra resina apóxica es importante lijar la superficie para que se adhiera la capa superior que van a aplicar arriba. Les voy a hacer una acotación con respecto a lo que es la seguridad en este trabajo. Nosotros cuando trabajamos con resina apóxica recomendamos que puedan utilizar máscara porque no dejan de ser productos químicos el cual puede estar influenciado más que nada en las vías respiratorias para ustedes cuando trabajan. Bien. Pero si es necesario y esto tiene que ser bien específico cuando ustedes lijan resina apóxica y más en una base niveladora que utilizan talco industrial o utilizan cuarzo que puede ser muy tóxico. Entonces, si es necesario utilizar máscara para lijar la resina apóxica. Tengan en cuenta eso. Música 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 este tarro y luego separamos los colores. El batido lo vamos a realizar por al menos tres minutos. Siempre batiendo en forma envolvente en la parte de los costados, de abajo hacia arriba, tratando de mezclar todo nuestro producto. Ya sabemos que la resina apóxica es más viscosa que el catalizador, que es más líquido, entonces tratamos de generar una mezcla bien homogénea, batiendo correctamente toda nuestra resina. Bien, nuestra mezcla ya está pronta, está transparente, ¿verdad? Nosotros tenemos que pigmentarla. Entonces, para pigmentar nosotros, como vamos a utilizar más colores, les voy a mostrar los colores primero que vamos a utilizar. Son todos colores en pasta, ¿bien? Como ven ahí, este es un color folclore, se llama el color, se mandó a crear el color, ¿sí? De la marca Top Flow también, se mandó a crear una máquina de colores. Este es el rosa notorio, ¿ven? También se mandó a crear. Vamos a utilizar, como les comentaba, el blanco en pasta, ¿sí? Esto es blanco, simplemente en pasta. Y también vamos a utilizar este pigmento rosa, este pigmento rosa que también lo mandamos a crear, ¿sí? Esos son los colores que vamos a utilizar para realizar nuestro proyecto. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a sacar un poco de resina para los vasitos descartables, ¿sí? Un poco para cada recipiente donde vamos a crear nuestros colores. Y el color base, que va a ser el blanco, lo vamos a pigmentar acá adentro. Bien, vamos a separar resina para estos recipientes. Como no es mucho la carga de colores que vamos a utilizar, entonces, con esa cantidad, vamos a andar bien. Si, por pedido del cliente, el pigmento folclore va a tener menos cantidad. Así que, con eso ya va a bastar. Lo que vamos a hacer, si, es pigmentar ya nuestra base de blanco. Vamos a aplicar pigmento blanco en pasta. Este es el pigmento blanco, el mismo que creamos la base nubladora. Vamos a ir aplicando. Por lo general, lo que es pigmento en pasta, tiñe mucho más. Obviamente que la cantidad va a depender siempre del color. Por ejemplo, el blanco va a llevar mucho más que un pigmento o más oscuro. Ustedes pueden poner hasta un 5% de la mezcla que no va a tener inconveniente. De igual manera, estos pigmentos están hechos a base de glicol, el cual nosotros podemos agregarle más carga sin afectar nuestro proyecto. Batimos. Para nosotros saber si necesita más pigmentación, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, poner un palito de madera y ahí nos vamos a dar cuenta, si está traslúcido, como ven acá, si está traslúcido, porque esta carga es la que va a quedar en nuestro proyecto. Si está traslúcido, es porque necesita más carga de pigmentación. Entonces, lo que hacemos es agregarle más color. Esa es la manera más correcta para nosotros de saber si necesita más pigmento o no. Ahora sí, ya vamos con los colores. Vamos a utilizar el folclore, que era el que llevaba menos cantidad. Vamos a pigmentar el folclore. Siempre es recomendable cuando son un poco más líquidos, batirlos, porque a veces queda la pigmentación abajo. Bien. Este es el pigmento folclore. Vamos a pigmentar ese poquito de resina que tenemos ahí. Bien. Así es como quedó nuestro pigmento folclore. Ahora vamos con el otro. Vamos con el rosa notorio. También lo batimos. Ahí ya pigmentamos. Es lo más parecido a un magenta este color. Y por último, vamos con este rosa. Es un rosa bien de heladería, para donde va a ser el proyecto. Estos colores también los podemos crear nosotros con los colores de resina. Pero optamos por mandar a crearlos por el hecho de que queríamos que quedara exactamente el mismo color que tenían en el negocio. Que quedara la misma tonalidad de los colores que mandaron a pintar el negocio. Entonces, por eso el cliente optó por poder crearlos. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar nuestra resina de base color blanca y después ya comenzamos con la creación. Lo que vamos a proceder ahora es aplicar toda nuestra capa, nuestra resina blanca, como les decía, toda la resina de base, porque el fondo es todo blanco. Y después poder crear los colores. Así que para eso vamos a utilizar guantes, vamos a utilizar una espátula. Nos vamos a ayudar también de un rodillo para poder estirar la resina. Ni que hablar que la pistola de calor después para quitarle el aire, pero eso viene después. Pero sí para desparramar nuestro producto que quede en toda nuestra superficie la resina con el pigmento blanco y después que vamos a hacer los frentes, ya podemos hacer la creación de colores. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Con el rodillo nos vamos a apoyar para poder estirarla, que nos vaya quedando pareja la superficie. Esto se utiliza más que nada para trabajar más rápido, no necesariamente tienen que tenerlo, pero para trabajar más rápido cuando hablamos de superficie más grande. Ahora lo que vamos a realizar, le vamos a quitar el aire a la resina con nuestra pistola de calor, para ver que tiene burbujas de aire que va generando el mismo producto. Lo que vamos a hacer es quitarle el aire a toda la superficie, también para que la ayude a nivelar y después aplicaremos los colores. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.